Loco Swing es la banda que mejor entendió el parteto y vos tenés que estar. Sábado 11 de julio, la reina se mueve al ritmo del Loco Swing para presentar su tercer CD, Señor Tributo. Será una noche de grandes éxitos, sorpresas y una pista apta para grandes bailarines. Para grandes bailarines. También se ve bonita, como mi mami mueve la barriguita. Un cigarrillo y te vas, así te quería encontrar. Así te quería encontrar. No sé por qué será, no sé por qué será, que cada día te quiero más y más. Mi negra me pone loco cuando baila el corazón, me manda poquito a poco el estilo de este danzón. Acurrucate mi negrita, como prueba de tu cariño, entre besos y cariño sorprendido yo te amaré. Sábado 11 de julio, en La Llorona, sorprende en vivo. Loco Swing, conseguí tu anticipada en el viejo de la Valle Tucumán.